¡No se ve que lo hermoso! ¡Estoy calvo, chico! Mira, chico, tengo cabellito, pero es bien poquitito. Chico, vamos a ver lo que es... Bienvenido a mi calvo, mi presentación, chico. Si no viste el video de cómo me despido de mi cabello antes y después, pues velo, está muy interesante. Ahora nos toca ver soñar con los pececitos. ¿Qué significa soñar con peces? ¿Chico? Yo no, yo creo que sí es bonito. Los peces son tranquilidad, yo no los considero unas escrituras malas. Es decir, como una escritura libre, una escritura que algunas veces sí son casados, eso es cierto. Que sufren cosas muy malas, pero son felices porque están con Dios, o sea, son una creación de Dios hermosa. Yo tenía unos peces y me soñé con los mismos peces, chico. Yo me soñé con mis peces que han muerto porque no se debíamos cuidar con mi papá. Y no sabíamos cuidarlos, así que pasaron a la mejor vida. Yo no cuidé de mis peces. No sé si tiras, tal vez si lo sé, porque me soñé con mis mismos peces. Y... Tampoco... Y mis cangrejos que... Teníamos cangrejos con mi papá. Y los cangrejos mataban a los peces y... Me soñé con cangrejos también. El siguiente video va a ver soñar con cangrejos, pero vamos con el video. ¿Qué es soñar con pececitos hermosos? ¿Qué significa soñar con peces? Llevas un tiempo soñando con peces y no sabes cuál puede ser el significado. En el diccionario de los sueños, soñar con peces tiene un significado muy especial. Estos animales simbolizan la riqueza, la energía y el bienestar, además de la libertad. Ya que son animales que siempre se encuentran en movimiento. Los peces se asocian con los recursos naturales que brinda la vida, con el movimiento y la capacidad de adaptación. Por esto, precisamente, cuando alguien dice que ha soñado con peces, se le atribuyó un sueño positivo inmediatamente. Pero, ¿qué significa soñar con peces realmente? El significado de soñar con peces. Soñar con peces grandes es un símbolo de buen augurio en el mundo onírico. Los peces siempre han tenido una simbología relevante en alguna de las antiguas civilizaciones, muchos antes del cristianismo. Se relacionaba a este animal con el conocimiento y la sabiduría. Para algunos, incluso se convirtió en un animal sagrado. De ahí la importancia que adquiere en el mundo de los sueños. De forma general, el significado de soñar con peces se relaciona con la abundancia y las grandes oportunidades, en todos los sentidos. Aunque especialmente en las plantillas. Igualmente, aquellos que sueñan con peces también pueden interpretar sus sueños con ansias. Así. Gracias.